Desde mi pueblito Te proteja siempre con su bendición Vertiendo mi cebadol, mi trigo de corta está Será porque ya llegó el niño en la Navidad Será porque ya llegó el niño en la Navidad Ver el campesino, consuelo del pobre Ver el campesino, consuelo del pobre Desde el campo flores traigo a su portal Desde el campo flores traigo a su portal Desde mi pueblito yo vengo a cantar A ese niño lindo frente a su portal A pedir sincero con el corazón Te proteja siempre con su bendición A pedir sincero con el corazón Te proteja siempre con su bendición Vertiendo mi cebadol, mi trigo de corta está Será porque ya llegó el niño en la Navidad Será porque ya llegó el niño en la Navidad Ver el campesino, consuelo del pobre Ver el campesino, consuelo del pobre Desde el campo flores traigo a su portal Desde el campo flores traigo a su portal Desde el campo flores traigo a su portal